¿Cómo están amigos? Bienvenidos de vuelta al canal, yo soy Andraxus y el día de hoy me encuentro con Joaquín Caro, gerente de producto de Level Up Games y nos va a conversar un poco sobre este nuevo juego que están publicitando que es Assault Fire. Joaquín, ¿cómo estás? Hola Andraxus, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Cuéntanos un poquito, ¿qué es Assault Fire? Bueno, muy por encima entonces, Assault Fire es el segundo juego que estamos lanzando desde Level Up para Panamérica, es un FPS, un juego de disparos, para que tenga una referencia, es un juego similar a Assault Fire, pero la diferencia, bueno, varios factores de diferencia en Assault Fire, el más importante que más nos gusta destacar es la gran variedad de modos de juego que va a tener Assault Fire, tiene todos los juegos, los modos de juegos normales, encuentra uno en varios de los FPS que hay en el mercado, como por ejemplo, Deathmatch, Deathmatch, modo de la bomba, ¿no? pero hay muchos funcionarios, de modos contra todos, modo que se sale de un solo arma, pero tradicionalmente pues Assault Fire trae muchos modos más, entonces, por ejemplo, una de las primeras juegos que vamos a traer es un modo de mechs, de los mechs son básicamente unos robots gigantes, que con muchas armas que disparan misiles, que van a volar un poco, que los usuarios van a poder controlar, es un modo en el cual, digamos, hay un equipo de mechs contra un equipo de soldados, la idea es que toda la ronda pues va cambiando, bueno, de zombies, un modo que se llama PvE, un jugador arranca como el supermutante, y los jugadores tienen que eliminarlo, y a medida que ese mutante pues va, estamos matando a los soldados, nos va convirtiendo en mutantes también, y a medida que digamos que una vez lanceamos el juego y vaya pasando el tiempo, pues vamos a seguir trayendo modos, modos tradicionales, un modo prácticamente de solo tanques, bueno, ya no son soldados que son un combate, sino cada equipo que está junto con el controlado de un tanque, tenemos pues otro modo de mechs, porque ya es mechs contra mechs, son dos equipos de mechs, y hay, digamos, robots, hay robots de diferentes tipos, hay unos como con espadas, como con espadas de rango, o de larga distancia, y les da que cada equipo van a tener que estipularse de la mejor forma para poder ganar, y muchas cosas más, todo el tiempo vamos a estar innovando, y vamos a estar trayendo nuevas cosas para que la gente siga jugando a Fortnite. Buenísimo, ¿es gratuito el juego? Bien, entonces es un juego, digamos, de todos los que manejamos en Level Up, un juego para computador, completamente gratuito, un modelo free to play, básicamente lo que van a tener que hacer es, es ingresar a nuestro portal, assaultfirela.com, ahí se registran, y van a poder descargar el juego. Buenísimo, dime, ¿tendremos algún tipo de soporte en español para este juego? Claro que sí, entonces, bueno, ya, un poco de Level Up, digamos, una de nuestras autoridades es el soporte de los usuarios, entonces, obviamente, el soporte es 100% en español, y contamos un equipo de soporte 24 horas al día, 7 horas a la semana, entonces, digamos, en cualquier momento, cualquier problema que tengan, van a poder contactar a Level Up, y vamos a ver, si hay alguien que va a estar ahí pendiente, y nos va a tener una respuesta más fuerte posible. Dime, ¿cómo plantean posicionar a Assaultfire en el mundo de los deportes electrónicos? Entonces, bueno, para nosotros Assaultfire, digamos que es el primer juego competitivo que estamos lanzando, y por eso mismo queremos aprovechar la oportunidad y empezar a meternos en el tema de lo que son los esports, ¿no? los torneos competitivos de juegos de computador, entonces, pues estamos organizando nuestros planes, esperamos tratar de ser muy ambiciosos, pero la idea es apoyar, digamos, torneos de Assaultfire a todo nivel, desde, digamos, pequeños torneos locales, que están en línea o en cibercapés, a tratar de llegar a grandes torneos, digamos, regionales, los cuales enfrenten los mejores jugadores de Assaultfire, a juntarlos a todos y hacer un gran torneo. Entonces, esto es algo que seguiremos organizando, pues, poco a poco, entonces, pues, les estamos dando más noticias, más detalles, pero es claro que para nosotros esto es un tema súper importante, y es un tema en el cual pensamos apelar el juego al cien por ciento, o sea, estar en grandes cosas en el tema de esports, por el lado del level up, con Assaultfire. Buenísimo. ¿En qué países se está lanzando este juego en Latinoamérica ahora mismo? Todos estos lanzamientos, entonces, nosotros manejamos todo esto en Latinoamérica, entonces, el juego, muy pronto va a estar saliendo la etapa Close Beta, y va a estar disponible, digamos, desde México hasta Argentina, pasando por todos los países que están hablando en Latinoamérica. Ok, entonces, hablemos un poco del estado del juego. En este momento se encuentra cerrado, no están ni siquiera en Close Beta, pero está a punto de lanzarse el Close Beta, ¿cierto? Ya nos podemos registrar para la Close Beta. Claro, estamos en Alpha, pero estamos muy, digamos, no quiero dar una fecha por este caso, pero estamos muy, muy cercanos al Close Beta. La verdad les recomiendo que estén muy pendientes, como les dije, en Assaultfire LA ya se pueden registrar, en cuanto el juego esté disponible, que va a ser muy, muy pronto, van a poder empezar a jugar. Buenísimo, entonces, para resumir, Assaultfire es un juego tipo FPS, que va a involucrar modos de juego de equipos contra equipo, y robots contra robots, mechs contra mechs. Está todavía en Alpha, pero ya está muy, muy, muy cerca al Close Beta, según me estás dejando entender. Obviamente no hay una fecha todavía, pero la cuestión es que hay que estar atentos. Recuerden, pueden encontrar toda la información acerca de este juego en AssaultfireLA.com, el link va a estar en la descripción del video, y el Facebook también va a estar en la descripción del video, el Facebook de Assaultfire. ¿Algo más que nos quieras comentar, Joaquín? Eso es todo, nada más resaltar que fue muy entretenido, yo creo que va a gustar mucho, y vamos a estar respaldando, contamos con el apoyo de nuestro desarrollador, que es Tencent, una multinacional, una empresa muy importante en China, con mucha trayectoria en el desarrollo y en la comunicación de juegos. Cuenten con que Assaultfire lo vamos a estar actualizando todo el tiempo, y cada vez va a tener cosas nuevas y novedosas para nosotros igual. Buenísimo, muchísimas gracias Joaquín, gracias por esta pequeña entrevista, y por estar conversando contigo. Nos encontramos entonces dentro del juego de Assaultfire. Muchísimas gracias a todas las personas que han visto este video, no se olviden de dejar sus sugerencias o recomendaciones en la sección de comentarios, y por supuesto visiten la página de AssaultfireLA.com y el link va a estar en la descripción. Un abrazo para todos y hasta la próxima.